Bueno, voy a empezar la remodelación de mi pieza Se la merece después de 8 años, 9 años Las paredes están sucias, húmedas Bueno, primera mano en el techo, creo Voy a dejar secar igual, la pasé bien espesa Cosa de no darle otra más Estaba medio amarillo el techo Pero no estaba tan mal Así que vamos a dejar secar Cuando uno va a pintar, yo voy a pintar esa pared La voy a pintar bien oscura, ahora van a ver el color Y esta y esta va a ir de un color más claro Se pinta primero lo más claro Buen día Bueno, se nota la diferencia Miren el techo, quedó impecable con una sola mano Bien espesita, bien prolija El secreto está no apretar el rodillo Y cargar la pintura justa Bueno, vamos a ir No sé si se ve La diferencia entre una pared y la otra Esta tiene una mano de pintura Y esta no Acá, miren No sé si se alcanza a apreciar Me quedó ahí unas partecitas mal pintadas Así que voy a retocar Y si no, cualquier cosa Si después se nota la retocada Voy a volver a pintar Esta pared total Tengo un poquito más de pintura La humedad que tengo abajo En los cimientos Es bastante importante Como verán Así que lo que voy a hacer Es empezar a echar mañana Porque hoy es domingo Voy a ver si consigo un poco de cemento Voy a empezar a echarle cemento líquido Con cerecita Tipo inyectarle los agujeritos Vamos a empezar a pintar ¡Suscríbete! 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 Bueno, voy a retocar Este pedacito Que me quedó acá Y Consejo Ojo, yo no soy pintora Pero De las casas Que he pintado No casas Si van a comprar Una buena pintura No se apuren No se apuren A decidir Si está mal pintada La pared o no Porque La pintura Ahora Es como Es como inteligente Digamos Entonces Hay que dejarla secar Porque puedes arruinar Una pared entera Dejala secar Y fijate Donde tenés Los errores O detalles Que tenés que mejorar Vamos a ir a lavar Las cosas Así empezamos a pintar La pared de marrón La del fondo Bueno Pintura Con dos manos Quedó Excelente Excelente No se si se alcanza A apreciar El color Bueno Las mesitas de luz Que las pinté Con látex Con el mismo látex Que compré Para las paredes Esto lo aprendí De mamá Cuando Para no pasarle barniz Viste El lustramuebles Bueno Le pasas varias capas Lo dejás secar Le pasas otra capa Pero sin refregar Es decir Como que le espolvoreas Arriba Como le rocias Arriba Lustramuebles Entonces Con eso La protegés Digamos Varias capas Son cuatro o cinco veces Que tenés que hacer lo mismo Bueno Ya terminé De pintar Por segunda mano Todas las tablas Que van a ser El respaldo De mi cama No se nota mucho Pero tiene Todos distintos Tonos de marrones Y blanco Y blanco Y allá Están Acá Las maderas Lijaditas Que van a estar Intercambiadas Por ahí Ahora no se dan cuenta Bien De lo que Cómo va a ser Pero Ya se van a dar cuenta Cuando lo empiece a armar Bueno Fui pegando Esta parte de las maderas Primero se me cayó Así que tuve que poner Una pila de libros Ahí abajo Para que me suscribiera Y la última madera También se me cayó Porque era poco Ya el pegamento Así que Necesito un poquito Más de pegamento Reutilicé un pegamento Que tenía De las Este De la construcción De la casa Así que Espero que Mañana tenga tiempo Para ir a comprar más Y así lo puedo terminar Bueno Ya terminé Ya van a ver Cómo queda Me encantó Lo hubiera Tengo que empezar Del medio Para que quedara Si le quieren dar Uniformidad Digamos A mí me gusta Cómo quedó así De hecho Me sobraron maderas Y usé Maderas Que están rotas Porque bueno Lo que me interesaba Era eso Es que quedara Así desparejo Con el fondo De la pared De chocolate Bueno Sostuve Con los libros Para que no se me cayeran Digamos Bueno Les quiero mostrar algo Yo pegué con esto Que Sale Bastante barato Se usa Para pegar Eso Que no sé Cómo se llama Cenefa Puede ser No sé Bueno No sé Cómo se llama Este Entonces Usé esto Me salió 230 pesos Y Se usa con pistola Pero si no tenés pistola Yo lo que hago Es Le pongo El cabo del martillo Y Mira Sale Quiere decir Que se puede usar Igual Así que bueno Ya limpiaré Todo este despelote Y Voy a barnizar Compré barniz Para Darle una manita A barniz Para que no se raye Este De barniz En aerosol Teniendo mucho cuidado Así que bueno Les mostraré Ya después Como queda